¿Cómo? Pa' tamo' nunca hablarnos de amor, que dame en alejarnos mejor. Ven y ama' cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta' verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decir yo le doy mi loli pa pa pa. Si me vuelves loco se chupa pa pa pa. Se mueva y ya va y suena pa' tu nubes y una pistola que se bla bla bla. Quiero decir yo le doy mi loli pa pa. Pa' que ya le chupa pa pa pa. Se mueva y ya va y suena pa' tu nubes y una pistola que se bla 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 bla. Yo se lo metí, biche. Yo se lo metí, biche. Yo quería la leche y yo la boca de leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Es que se lo metí, biche. Yo se lo metí, biche. Yo quería la leche y yo la boca de leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Yo te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la suma bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y to' los panty chanel. Si yo le doy mi lalipop pa 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 pa. Me voy de loco se chupa pa 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 pa. Se mueva y ya va y suena pa' tu nubes y una pistola que se bla 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 bla. Ella decía le di mi lalipop. Porque ella le chupa pa pa pa. Se mueva y suena pa' tu nubes y una pistola que se bla 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 bla. Yo se lo metí piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. La dominican llegó con el puertorrican. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la apliquen. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que los pereli hueputa se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Oh, my God. Ya cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. I'm here. En Dominican Republic. All my body. Piña colara en my hand. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la Gran Manzana. Pa' los bóricos, los tomiquetos somos panas. Demo en la Bucana con la Mama Juana. Come on. Everybody go to the discotec. Gideon. It's all that check. Come on. Come on. Pa' tamo' nunca hablarnos de amor. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop. Me vuelve loco, soy chupo, pop, pop, pop. Se mojo, ella va a adicionar. Pa' tu nubes una pistola que se blop, blop, blop. Ella decía, yo le doy mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le de chu pop, pop, pop. Se mojo, soy abajo, le ceraná. What the fuck? Pa' tu nubes una pistola que se blop, 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 blop. Tú, t-t-t-t-t. Yo se lo metí, biche. Te hay tanto bicho, que hasta la embiche. Yo quería la leche, yo la bócal de leche. Ella quería un polpo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Te hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. Yo quería la leche, yo la bócal de leche. Ella quería un polpo y yo como siete leches. Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantuchos Quiero decirle de mi lollipop, pop, pop, pop Me voy de loco, soy chupop, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu novia una pistola que se bla, bla, bla Quiero decirle de mi lollipop Porque ya le chupop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu novia una pistola que se bla, bla, bla Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches La Dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas to' amordidas la critican Ella no tira puya y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar Le desafío mi virtud y el personal Pan y el En Dominican República Con mi body Piña colara en mangen En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los boricos los tomiquetos somos panas Demo en la bucana con la mamahuana Everybody go to the discotec Gideon Stop that check Step 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 that check Patamos nunca a hablarnos de amor Que vamos a alejarnos mejor Me llama cuando quieras calor Que serás mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en gol Quiero decir yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tú no vives una pistola que se blop, blop, blop Ella decía yo leí mi lollipop Pa' que ya le he hecho pop, pop, pop Se moja y abajo le suena Pa' tú no vives una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí piche Te hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí piche Te hay tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú tú te pensé en mí y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los panty chanel Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me voy de loco, soy chupop, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no vives una pistola que se blop, 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 blop Ella decía yo leí mi lollipop Pa' que ya le he hecho pop, pop, pop Se moja, soy abajo le suena Pa' tú no vives una pistola que se blop, 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 blop Yo se lo metí, piche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal en leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí, piche Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal en leche Ella quería un polvillo como siete leches Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, secremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillen cuatro más mi duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi virtud y el personal Aniel En Dominican Republic Con mi body Piña colara en mangen En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' los bóricos los tomiquetos somos pana Te muevo en la bugana con la mamá Juana Come on Everybody go to the disc Go back Get you Stop that check Get out, get out, get out Get out, get out, get out, get out Get out, get out, get out Get out, get out, get out Get out, get out, get out, get out 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 Si yo le doy mi lollipop, pop, pop. Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Si yo le doy mi lollipop, pa' que ella le de chupop, pop, pop. Se moja, soy abajo, le suena. What the fuck? Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Te, 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 yo se lo metí, biché. Dejen tantos bichos que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leché. Así yайте. Solo 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 S consume Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.